Todavía estoy esperando tu llegada Todavía estoy perdido en tu mirada Cuando me quise escapar, cuando te quise llamar a dónde estás Todas las cosas ya cambiaron Simplemente me di cuenta que no me necesitabas Todo mejor así, reunidos aquí, la vida sin fin Debemos de entregarnos en cuerpo y alma Perdí la calma Estoy despertándome y apago la alarma Estoy despertándome y apago la alarma No me siento un egoísta, necesito un poco de tiempo conmigo mismo Siento que me estoy perdiendo en la inmensidad del sol en un domingo Esa voz me llama y sé que no quiere estar sola Y una noche más Y una noche más Y una noche más Y una noche más Estás bailando al ritmo de las olas Esa voz me llama y sé que no quiere estar sola Siempre me llama y cuenta que no me necesito Nuestra vía Música Siempre mandame descuento que no me necesito Siempre mandame descuento que no me necesito